así es así es justo a tiempo para el tiempo muy buenas noches los que están en sintonía esos que ya hicieron maletas a los que se van a retirar y también lo que se van a quedar en casita yo les tengo un informativo completo para que esté preparado para los próximos días vamos a iniciar con mi área triestatal donde en este momento ya tenemos algunas precipitaciones ligeras gracias a un sistema frontal que se acerca a nuestra área metropolitana y que para el día de mañana en la tarde traerá lluvias severas así que vamos a necesitar esos paraguas que debe de saber durante los próximos días vamos a tener algunos chubascos van a disminuir las temperaturas gracias a este sistema para el domingo saque sus abrigos ya que tendremos temperaturas más frías para éster mi república dominicana continúan las lluvias y es que aunque este sistema frontal ya se alejó de nuestra isla una pequeña vaguada sigue causando inestabilidad y trayendo más lluvias principalmente en las zonas montañosas de nuestro país la zona norte la noroeste y la cordillera central así que vamos a tener pendientes porque para el domingo otro sistema de baja presión se coloca en el medio de la atmósfera causando aún más lluvias pendientes a los informativos del tiempo de una vez y a los bolentinos del centro de operaciones del cohe en este momento la temperatura mínima en santo domingo es de 20 grados celsius los vientos soplan del norte a 8 kilómetros por hora humedad relativa de un 90 por ciento y la precipitación solamente de un 46 por ciento nuestra fase lunar para el día de mañana una luna guiposa creciente que va a salir a las 5 y 10 de la tarde y se esconde ya el viernes a las 5 y 38 de la madrugada el sol para el día de mañana sale en eso de las 6 y 23 de la mañana y se esconde a las 6 y 56 de la tarde como estarán los próximos días vamos a prepararnos mañana como les dije nublado con aguaceros dispersos máximas de 30 grados hercios y mínimas de 21 grados hercios los vientos soplan del este sureste a 16 kilómetros por hora para el viernes las mismas condiciones los vientos siguen soplando del este sureste en esta ocasión a 13 kilómetros por hora para el sábado siguen aumentando las lluvias con máximas temperaturas de 29 grados hercios y las mínimas de 20 grados hercios los vientos soplan del este sureste a 14 kilómetros por hora ya para el domingo más lluvias con máximas de 28 grados hercios mínimas de 20 grados hercios y los vientos soplan del sureste a 13 kilómetros por hora las mismas condiciones para lunes con máximas de 29 grados hercios y mínimas de 21 grados hercios y vientos que van a soplar del este sureste a 15 kilómetros por hora es todo de mi parte pero yo sé que usted allá en el estudio aún tiene más noticias así que regreso con usted